Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10. Fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu. No sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins al final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals a la cita del test de magazín a Telesafor. Recordar-los que es poden acompanyar veient-nos en este canal, en Telesafor, a Televisió de Gandia i la comarca. I també tenen a la seva disposició la web telesafor.com. Ahir tenen tots els programes que poden recuperar-los quan vulguin i estiguin on estiguin. Avui parlem dels apartaments turístics. Concretament, l'Associació de Llogues d'Apartaments Turístics de Gandia, ALOGA. Ens agrada parlar de sectors que estan relacionats a l'activitat turística, que està plenament afectada per aquesta pandèmia de la Covid-19. I que continua patint d'aixòs efectes. Però hi ha un altre motiu per parlar d'ALOGA, i és que ha hagut una elecció de nou president. I es acompanya el nou president i vicepresident d'aquesta entitat d'ALOGA. Jorge González, nou president d'ALOGA. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ara ens contaran com afronta aquesta responsabilitat com a president. Vicepresident d'ALOGA, Daniel Barca. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo dicho, Jorge, usted ya estaba como secretario con Óscar Ferrairo, que es el anterior presidente de ALOGA. Pero bueno, ocupar la presidencia supongo que satisfacción y mayor responsabilidad. ¿Cómo la afronta? Vamos a ver, yo he estado con Óscar Ferrairo durante todo el tiempo que ha estado él como secretario, creo que son 14 años. y evidentemente, bueno, pues siempre me han mantenido en un segundo plano, en lo que es el puesto de secretario. Ahora, con la nueva, convocamos elecciones y, en fin, eso, somos una asociación pequeña, nadie se quiere... Esto es un poquito complicado porque esto, quieras o no quieras, pues te quita un tiempo de tu actividad profesional y particular. Y pues nadie quiere, al final, en fin, bueno, en este caso, pues después de estar tanto tiempo con un secretario, soy ahora mismo el nuevo presidente. Usted, Daniel, ya estaba en la asociación, pero con cargo de responsabilidad, se estrena ahora con Jorge. ¿Eso asusta? No, es un poquito más de responsabilidad, pero bueno, al fin y al cabo, llevo en la asociación, igual, bueno, como Jorge, muchos años, ya deben ser en torno a unos 15, entonces, bueno, es un paso más, pero bueno, lo afrontamos con ilusión. La pena es el momento que nos ha tocado, que va a ser complicado, no este año, sino los dos, tres siguientes van a ser difíciles. Precisamente, vamos a hablar de esa cuestión. Desde marzo, con ese primer confinamiento completo, empezó ahí la crisis, empezó el problema para muchos sectores. Entonces, la actividad turística parada al 100%, en marzo empezó el problema para Loga y continúa el problema, podríamos decir, o cómo ha evolucionado. En marzo, evidentemente, cuando empieza todo el problema de la pandemia, al principio no te lo crees, entre comillas, y va evolucionando hasta que te vas dando cuenta que no se trata de una semana ni de 15 días. Evidentemente, a partir de ahí, se empieza a asustar la gente, digamos, y vienen las cancelaciones. Al principio son cancelaciones próximas, es decir, lo que fue Semana Santa, lo que fue mayo, lo que fue junio, y ha ido progresivamente cancelándose, cancelándose. Una vez llegamos a final de junio, que más o menos parece ser que empieza un poco a equilibrar la cosa y ver cómo estaba, bueno, pues ya se había perdido todo lo que se había perdido, pero se mantenía el poquito que quedaba. Llega a finales de julio, sobre el 24 o el 25 de julio, sale el brote, el rebrote que hubo en Gandía, y nos machacan a través de las redes sociales y de los medios de comunicación a nivel nacional, sobre el problema que tiene Gandía y el rebrote. Esto ya es un ataque de histeria al cliente nuestro, y evidentemente ahí viene una cascada de cancelaciones que acaba con el mes de agosto, no es en totalidad, pero en un gran porcentaje. Y a partir de ahí, pues ya nos hemos mantenido en lo que hay, es decir, este año la temporada, si valoramos a nivel de ocupación, entiendo yo que más de un 50% sería mucho haber hecho, es decir, totalmente perdida. Daniel, estás sintiendo con la cabeza momentos duros. Sí, muy duros. De hecho, yo hago hincapié, de hecho lo hicimos así en una reunión que tuvimos aquí en Fomento, con policía, guardia civil, ayuntamiento, etcétera, sobre el tema del rebrote, efectivamente la televisión, más que nada, más que en las redes sociales, la televisión hizo muchísimo daño, pero también la reacción quizás de los organismos oficiales fue, para nuestro entender, un poquito lenta, entre que teníamos que haber salido, no se puede negar la evidencia del rebrote que existía, pero si nos ponían a la altura de Zaragoza, a la altura de Barcelona en aquel entonces, cuando en Gandía teníamos 140 casos, un hospitalizado, la reacción quizás hubiéramos pedido una reacción más ágil de los organismos oficiales a la hora de salir a defender otra vez la seguridad y la tranquilidad de Gandía, puesto que ha sido un ejemplo. O sea, la playa de Gandía como organización en la arena, el paseo marítimo, peatonal, etcétera, ha sido un ejemplo y quizás lo hemos explotado poco, poco. Bueno, espero que este año, por lo menos esperamos todos, que este año saquemos eso como valor, o sea, el paseo marítimo, la reforma que se está haciendo, la arena, la seguridad, porque la gente, si transmitimos seguridad, podemos incluso salvar un poquito para que no se repita lo del año pasado. Ese mensaje, vamos a insistir y lo seguiremos haciendo durante esta charla. Gandía, la playa de Gandía, en el sector de los apartamentos turísticos, es una actividad segura, que nos ha de dar confianza y que no hay que tener ningún miedo. El sector de apartamentos turísticos ha reaccionado muy bien al momento en que vivimos. Es decir, hemos actualizado el protocolo de limpieza, el protocolo de seguridad, el protocolo de atención, sin ningún problema, no hemos tenido problemas para el poco alquiler que se ha hecho, no hemos tenido ningún problema. La gente se ha ido contenta, las personas que han venido incluso prorrogaban, es decir, hacían una reserva corta y luego una vez estando aquí, si tenían ocasión, prorrogaban. ¿Por qué? Porque veían luego que verdaderamente ir a la playa no les suponía ningún problema, la playa estaba bien acondicionada, no había problemas de miedo, las duchas al final también se pusieron en marcha, el paseo es amplio y se puede andar perfectamente guardando las distancias y las terrazas al final pudieron abrir y dar servicio. Es decir, la gente se fue contenta, la gente quizás se ha retraído, como nos hemos retraído todos, en salir tanto, quizás salga menos, mucha gente cogía la comida al restaurante y se la subía a casa, es decir, ese tipo de cosas, pero por lo demás, perfecto. Es decir, lo que decía Daniel, evidentemente, sobre el tema de la actuación, es decir, nosotros no los tenemos que creer lo que estamos haciendo. Y estamos seguros. Y a veces nos cuesta. Y a veces nos cuesta. Tenemos una gran playa, tenemos una playa que permite en estos momentos las distancias, porque es ancha, la gente no hay ningún problema, y permiten muchas cosas que otras playas no se las pueden permitir. Pero claro, como luchamos con un factor que es el miedo, el miedo hay que, tienes que transmitir seguridad, es la única manera, porque si tú no transmites seguridad, la gente no va a venir, la poca gente que pueda haber. Sí que es verdad que a partir de ahora parece ser que con el tema de las vacunas, de las vacunas que se han anunciado, pues sí que es una muestra de dar optimismo, es una inyección de optimismo al mercado y a las personas. Es decir, si no tenemos esto, claro, no puedes hacer planes para dentro ni de 15 días. Estamos oyendo que Madrid está cerrado, o lo van a cerrar, o Barcelona hasta el 4 de enero creo que pretenden tener cerrado. Con lo cual, dime, ¿cómo voy a pensar qué voy a hacer dentro de seis meses? Es imposible. Es decir, en estos momentos no hay expectativas, porque no hay medio de tener expectativas. Claro, y lo que comentaba Daniel, claro, por ese, digamos, lo que han aportado los medios estatales, televisiones estatales, alimentando ese miedo, y también por echar un poco más de culpa también a los medios estatales, o también me incluyo. Muchas veces, cuando venía todo el problema, hablábamos, los titulares eran los hoteles que cierran, la cantidad de hoteles que no van a abrir, y nos olvidábamos de los apartamentos turísticos. Creemos que la playa de Gandía, por ejemplo, es un nivel alto de reservas de actividad, el del apartamento turístico, y parece que nos olvidábamos que también estaban cerrando y también estaban sufriendo. Sí, bueno, cerrando, nosotros creo que nuestra asociación Cerrar no ha cerrado ninguna empresa como tal, porque, claro, la estructura de negocio es totalmente diferente. El hotel es un hotel, un bloque, digamos, y la gestión es totalmente distinta. En este caso sería que no abrían las puertas. Claro, el problema nuestro es la cancelación directa, porque, como decía Jorge, nosotros empezamos a hacer reservas desde el mes de enero, diciembre, este año empezaremos más tarde, porque la gente ya sabe lo que hay, entonces no vamos a tener ingreso hasta abril, mayo. Pero el problema es que cuando llegó el mes de mayo, nosotros nos han cancelado, pues, en mi empresa concretamente, en torno a unos 100.000 euros de devolución de reservas que ya teníamos, de ese capital que has adquirido de clientes, que ya van a venir seguro, y que en mayo lo has tenido que devolver todo. Pero eso para las pequeñas empresas crea un problema enorme, porque, claro, el circulante ese es necesario para que las empresas desarrollen su actividad muchas veces hasta llegar el verano, que es lo fuerte. Entonces, este año ha provocado problemas estructurales dentro de las empresas, que la mayoría son pequeñas, no olvidemos que en Gandía no hay grandes tour operadores trabajando, bueno, excepto un par creo que están por aquí, pero el resto somos empresas de toda la vida, que dices, todo esto hace mucho daño en la economía interna. Claro. Entonces, bueno, no es como un hotel, pero no ha hecho daño, por supuesto. Claro, se bajan considerablemente, descienden considerablemente los ingresos para las empresas de apartamentos turísticos. Ha habido una respuesta por parte de las administraciones, por lo que a impuestos, no sé si retrasar, prorrogar o anular directamente, ¿cómo se han sentido tratados por parte de todas las administraciones, local, autonómica y estatal? Pues, hombre, concretamente la administración local pues había sacado varias ayudas, igual que la administración autonómica, pero bueno, son ayudas directas en muchos casos, de una cantidad de dinero, que pienso que, bueno, pues siempre ayuda y siempre va a mejorar el tema económico de las empresas, pero nosotros pensamos que aparte de esta ayuda, que viene siempre bien, evidentemente, y siempre es corta, ¿no? Y siempre es corta, porque es muy difícil, es decir, nosotros hemos pasado de facturar a no facturar y el negocio sigue abierto y al personal lo tienes y pagas los gastos, es decir, el gasto que hemos tenido es el mismo que hemos tenido todos los años, pero el ingreso es menos de la mitad, con lo cual los números no salen. ¿Qué ocurre? Que seguimos insistiendo, aparte de esa ayuda directa, que tiene que haber más ayuda directa, sea a través de impuestos, o sea, no sé cómo, por ejemplo, con el tema de los restaurantes se ha ayudado a sacar mesas sin cobrar y todo esto, ¿no? Que ahora parece ser que quieren volver a cobrar. Nosotros apostamos un poco por tratar todo esto en conjunto, es decir, yo creo que es mejor una buena promoción a nivel nacional, si es mejor nacional, evidentemente, una buena promoción vendiendo el producto nuestro, lo que tenemos y lo bien que lo hemos hecho para que la gente, para lo que hablábamos anteriormente, para que se sienta seguro, y vender eso, es decir, todo lo que hagamos en pro de eso nos va a reportar más que la ayuda directa, que también es buena y es aconsejable, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que se trata es que el turismo sin personas, sin gente, no hay turismo, y si no hay gente, no trabajamos, eso es así de claro, con lo cual, hasta que no haya trasiego de, es decir, vía libre de salir y entrar entre comunidades y todo esto, pues esto está complicado, pero vamos, sí que nosotros apostamos mucho, apostamos por eso, motivar a que la gente venga y saber que en Gandía no hay problema y que estamos trabajando sobre eso y que hemos tomado medidas, medidas a nivel sanitario, de higiene, de limpieza, de todo, para que la gente quede contenta y se vaya contenta. Se podría haber hecho mucho más en ese sentido por parte de las administraciones para lanzar ese mensaje que insistimos una vez más, confianza, Gandía, no hay problema, los apartamentos turísticos son lugares seguros, por aquello que estamos vendiendo, la cultura segura, apartamentos turísticos seguros, es insistir en eso. Sí, sí, confianza, transmitir confianza, yo resumo siempre, podemos hablar de protocolos, de lo que queramos, pero al fin y al cabo el cliente si no se siente seguro no viaja, pero además Gandía hay que vender que es la mejor playa y la más segura, porque este año yo estoy seguro y estamos seguros de que de la comunidad valenciana probablemente ha sido la playa por espacios la más segura, pero con diferencia, o sea, sabemos que de sobra que Benidorm no puede comparar los espacios a Gandía, aunque es nuestro competidor quizás más directo, Cullera tampoco, digo, pues Gandía es la mejor playa y la más segura, y este año lo ha sido, pues esperemos que para el que viene sepamos transmitir mejor ese concepto, porque yo creo que tenemos un producto que es excepcional, falta la puntilla de decir, vamos a estar más en los medios, yo sé que campañas, por ejemplo, directas en televisión son extremadamente caras y los organismos no se querrán meter ahí, pero bueno, los telediarios este año han hecho un gran trabajo, yo admito que el Ayuntamiento de Gandía, por ejemplo, han hecho un buen trabajo en que Antena 3, la 1, etc., Gandía salía prácticamente todos los días, quizás cuando faltó un poquito fue cuando el rebrote, pero antes de la campaña, yo admito que se hizo muy bien, la promoción se hizo muy bien, si seguimos en ese camino, este año puede ser bueno, pero claro, dependerá mucho del tema de las vacunas, porque si la gente tuviera un mínimo de, oye, se está empezando a vacunar, eso transmite confianza y yo creo que el cliente se animará, la gente está loca por venir a Gandía, o sea, el cliente nuestro es del centro de España y están muy entusiasmados con volver, veremos, esperamos. Como evoluciona todo. Respecto a impuestos, para ya ir acabando esta charla, algo que decir sobre el certificado de compatibilidad urbanística, parece, no sé si decir que hay algún problema, no sé si decir problema. No, no es ningún problema, el certificado de compatibilidad urbanística es un documento que se exige hace aproximadamente dos años, que es un documento que emite el ayuntamiento de Gandía, que emiten en este caso los ayuntamientos, no de Gandía, sino en general todos, para tú poder dar de alta un apartamento en turismo, el turismo te exige ese documento, si no, no lo puedes dar de alta, y hasta ahora se venía haciendo, eso era un plurotrámite, lo solicitas y hasta ahora te lo facilitaban sin pagar ningún tipo de cana, de tasa, ni nada. Parece ser, parece ser, no está aprobado, pero parece ser que se pretende cobrar la obtención de este documento, de este certificado. No sabemos en cantidad, creo que son alrededor de unos 50 euros lo que se pretende, y bueno, pues son 50 euros más que en un momento determinado es otro impedimento, es decir, porque el propietario del apartamento, nosotros respondemos a través del, nosotros vivimos del propietario del apartamento, evidentemente, pues al final lo cargas de gastos, quiero decir, es un gasto más, son 50 euros más, es decir, que es una vez en la vida a lo mejor, pues sí, pero al final parece que, no sé, que en vez de quitar, que en vez de restar sumemos, ¿no? En Malecet decimos, toda pedra, fa pared, para bien o para mal, que sea en este caso. Pues así es, así es. Bueno, ya, bueno, la cuestión del alquiler, el intrusismo ilegal, la actividad ilegal, hemos avanzado en, porque siempre se hablaba en apartamentos turísticos, pero se ha regulado. No, entraría, mejor, pero hemos avanzado o habría que seguir trabajándolo. Existe y existirá, y por desgracia para todos los profesionales es de difícil solución, y para las administraciones también, porque esto se ha hablado con Policía Nacional, se ha hablado con Hacienda, se ha hablado con Ayuntamiento, y es muy complicado meterle mano, porque demostrar ciertas situaciones es muy difícil, ¿vale? Entonces existe, existe, y claro, nosotros tenemos unos gastos inmensos que hay que cubrir, que otras personas, encima de no cotizar, no pagar impuestos, etc., tampoco tienen los gastos que tú tienes, por lo tanto ofrecen a unos precios súper bajos, ojo, y sin garantías, porque nosotros las empresas turísticas tenemos que cumplir unos estándares que a un particular, por ejemplo, o a un portero X no se le exige. Nosotros tenemos que tener una normativa dentro de los apartamentos, con una información X, unos registros, como te acaba de decir aquí Jorge, en turismo, que muchas personas los alquilan libremente sin más, no tienen el certificado de compatibilidad del Ayuntamiento, y por supuesto no pagan impuestos. Entonces dices, claro, la competencia no solo es por el hecho económico, dices que a mí me provoca estar en, digamos, legal, me provoca unos gastos y unas molestias, entre comillas, muy grandes, sin embargo, el intruso, que es el monumento en particular, o el portero que alquila en su finca 3 o 4, no tiene obligación de cumplir, sí que tiene, pero no lo hace nadie. El problema de todo esto es que cada vez que se pretende luchar contra el intrusismo, se nos cierra el círculo más a nosotros, es decir, vamos a ver, el que no existe en el mercado, no existe, no pueden ir contra él. El que existe somos nosotros, que somos los que estamos dados de alta, donde tenemos la oficina, saben quiénes somos y saben cómo trabajamos. Si tú cada vez pones más cortapisas, es a nosotros mismos, porque lo que haces es crear más trámite, más documentación, más papeleo. Para que siga existiendo lo otro. Pero somos los mismos, es decir, lo hacemos y al final va en contra nuestra, porque el que lo hace ilegal y el que lo hace fuera de mercado, lo sigue haciendo, ese no está controlado. Cuando vienen las inspecciones de hacienda, que en verano, ya hace unos años vienen y peinan parte de la playa, ¿a dónde van? ¿Dónde van? A los apartamentos nuestros. A los que están registrados. ¿No van a otros? Y así todo, porque al final es una cuestión, el intrusismo es una cuestión de dinero, es dinero que se evade, que se deshace, que no sabe dónde está. Y como solo hay manera de ir a por ello, a sitios donde sabes, donde puedes ir, que es decir, a la primera información, ¿dónde vas a ir? ¿Al portero o a nosotros? A nosotros. Y al final te inventas un certificado nuevo y lo tenemos que hacer nosotros. Pero además, si me permites, hace daño a la calidad, al estándar de calidad, que tanto nos hemos esforzado, tanto el ayuntamiento, como los servicios de turismo, como las empresas, en dar un mínimo de calidad, que los apartamentos tengan unas condiciones que cumplan los requisitos mínimos, que luego te enteras de que a nosotros nos llegan todos los veranos clientes rebotados de pisos, que están o llenos de cucarachas, que el mobiliario no es el que les han ofrecido por fotografías, que el propietario no aparece, si tienen una rotura no se hace responsable, te llegan y dicen, no, hemos dejado un apartamento, ¿qué me puedes ofrecer para entrar hoy? Porque lo que he alquilado es una porquería. Es decir, que no sé la gente cómo se arriesga a acudir a estos apartamentos que son ilegales. Lo que pasa es que luego ven que valía la pena acudir a un profesional, recurrir a un profesional, claro, no compensa. Pero esa persona cuando vuelve a su destino, o sea, a su domicilio, lo que va a hablar es mal de Gandía. He alquilado y mi experiencia ha sido nefasta. Sin embargo, el cliente que viene a una empresa, una, que tiene a quién recurrir si tiene cualquier tipo de problema, y a quién, digamos, denunciar si no ha cumplido lo que tenía en contrato. Pero en particular la gente no sabe cómo actuar. Entonces nada, se calla y lo único que hace es poner a parir, entre comillas, a Gandía como destino turístico. Y entonces el estándar que tanto has luchado por conseguir, mucha gente en las redes sociales te lo está destruyendo. Entonces ahí sí que los organismos podríamos decir, nos exigís tanto, nos exigimos tantos a nosotros mismos, para que luego, por otro lado, lo estamos tirando. Se dedica a la marca en general, que somos todos. Se nos agota el tiempo, hemos de poner una charla muy agradable. Vamos a acabar con ese mensaje. Profesionalidad por parte de Aloga, digamos, los gestores de toda esta actividad de apartamentos turísticos, tranquilidad y confianza. Hay que lanzar, por lo que a los sectores de apartamentos turísticos, reglados, ilegales, se refiere en Gandía y la playa. Mucho trabajo por delante. Supongo que ganas muchas, muchas gracias por acompañarnos, presidente, vicepresidente, y a ir afrontando las líneas de trabajo. Vamos a ver cómo va resultando todo esto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues en el puntifinal, ya saben, apartamentos turísticos en Gandía, en la playa, a través de la Asociación de Yoguer de Apartamentos Gandía, a Aloga, que acaban de parar, ahora el seu presidente, vicepresidente, Jorge González y Daniel Barca, veiem que han pillat un context gens positiu, però molta professionalitat i, sobretot, ese missatge, confianza, seguretat i cap tipus d'eport a l'hora d'acudir als apartaments turístics de Gandía i de la platja de Gandía durant tot l'any. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim magazine. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10. Fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu. No sumem més. I, a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins al final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Música Música Gracias por ver el video.